un día motobabies que hermosa mañana es importante lavarse los dientes empezar el día bien fresquecita les contaré un poquito bueno el desayunito que he pedido para mí para raúl y siempre corre mentira de verdad le doy muchos besitos para que se levante y vamos para el gino elíptica para las pompis toma que toma selfies a ver tío que miras privacidad por favor hostia puta es que es bueno seguimos siempre se me olvida no sé dónde puse el móvil bueno sigo buscando buscando el móvil perdón tengo mis cositas en mi cartera una moto mami siempre tiene que estar preparada aceito de oliva lechada bien importantísimos mis aguacates mis aguacates y una moto mami no le puede faltar la mayonesa una segunda por si acaso sin pillo aparece le meto en la cara compré lo que tenía que comprar ordenando la casa un poquito uy una uva este pelo con unas copitas de vino vino blanco que me gusta a mí palomitas maíz una por aquí antes que empiece la película ay el tan guapo tan emocionado yo siempre me quedo mirándolo ay a veces me habla yo no sé qué me dice porque es que estoy muy cansado me quedo dormida siempre me quedo mirando películas sorry ups a veces cosas que pasan bueno es hora de dormir y el skin care es muy importante para la piel aquí que tengo esa mascarilla de carbón que es muy buena para la cara te aplicas toda la noche hasta en la boca todas las pop stars lo hacen los dientes limpitos es hora de dormir ay ya mi bebé se durmió qué bonito bueno me preparo un poquito pongo la luz el móvil ay el móvil tiktok amazon facebook instagram tiktok 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 ya madre mía madre mía son las cinco de la mañana hay que dormir me desvelo bueno este ha sido mi día tiktok tiktok tiktok